La agradecemos, se continúa en sintonía con nosotros. Abril está aquí, y eso significa que la administración de control de drogas muy pronto tendrá su evento por el Día Nacional de Devolución de Medicamentos. Es Brenda Reyes quien nos amplía, Brenda. Así es, llegó ese momento tan esperado, uno de los eventos de bastantes que se hacen durante el año para llevar sus medicamentos que ya no utiliza, y para eso le damos la bienvenida a Carlos de la DEA, ya de casita. Carlos, gracias por cada semana, darnos los mejores consejos, y en esta ocasión, háblame de por qué el mes de abril es tan importante para devolver sus medicamentos que no utiliza. Muchas gracias, Brenda, y el próximo Día Nacional de Devolución de Medicamentos marca la vejésima edición de esta iniciativa de ya de diez años. El primero de abril, el sitio DATakeback.com publicó todas las ubicaciones oficiales. Si usted va y visita el sitio, ahora mismo va a encontrar un local de devolución muy cerca de usted. Perfecto, entonces, voy a mi botiquín y agarro todos esos medicamentos que ya no utilizo, ¿por qué? ¿Qué podrían, qué daño podrían hacernos? Sí, Brenda, el Día Nacional de Devolución de Medicamentos aborda un problema muy vital de seguridad y salud pública. Los medicamentos que languidecen en los gabinetes caseros son muy susceptibles al mal uso y al abuso. Por lo tanto, tomaremos todos esos medicamentos que usted nos traiga, no le vamos a hacer preguntas, pero los vamos a desechar adecuadamente. Durante el último evento en octubre, Brenda, el público respondió a la llamada y nos trajo cuatrocientas nuevecientas toneladas de medicamentos. Es lo más que hemos colectado en toda la historia de este programa. Qué maravilloso. Entonces, va a aparecer esa página de internet donde va a encontrar los lugares más cercanos de su casa para llevar los medicamentos. ¿Vamos a tener otro tipo de eventos como este? Pues el Día Nacional de Devolución de Medicamentos va a ser el sábado veinticuatro de abril, desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde. Como ya he dicho, puede buscar una ubicación cerca de usted. El sitio web es deatakeback.com. Queremos que todos vayan ahorita mismo, recojan los medicamentos que están hago y diciendo, los guarden bajo llave, y luego ese día no los traigan para nosotros desecharnos de ellos correctamente. Pero recuerde que la página le permitirá encontrar un sitio autorizado para recolectar todo el año. Si usted no quiere esperar hasta ese día, puede encontrar un lugar para hoy mismo. Perfecto, nos quedamos con ese consejo tan maravilloso. Hay que evitar una desgracia y lo mejor deshacernos de esos medicamentos. Gracias, Carlos. Seguimos con más.